Vamos a hacer el determinante de una matriz de cuatro filas y cuatro columnas. 1, 0, 2, menos 1, 2, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 1 y menos 1, 2, 1, 1. Lo primero que tienes que hacer es buscar la fila o columna que tiene más ceros, que en este caso es esta. Y lo que se hace es desarrollar el determinante por esa columna. ¿Cómo se hace? Pues bien, hay que poner un determinante de 3x3 para cada uno de estos elementos de la matriz. A esto se le llama menor, perdón, adjunto de ese elemento. Se pone menos 1 elevado a la fila y la columna que ocupa. Esta es la 1 más 2, 3, por el valor que es 0. ¿Y para qué cojo los ceros? Porque me ahorro un montón de trabajo. Ahora tendré que hacer un determinante de 3x3 que no tengo que hacer porque sé que esto me va a dar 0. Ahora, el menos 1, primero pongo menos 1, este menos 1 siempre se pone menos 1 elevado a fila más columna, 2 más 2, por el número que es menos 1, por el menor de ese elemento que es tachar esta fila y esta columna. Me quedaría 1, 2, menos 1, 1. 1, menos 1, 1. Y menos 1, 1, 1. Más este elemento. Lo voy a poner, pero también me daría 0, menos 1 elevado a 3 más 2, por 0, por, me da igual el determinante, más el que me queda, que es menos 1, por, menos 1 elevado a 4 más 2, por 2. Por el determinante que resulta de tachar esta fila y esta columna, es decir, 1, 2, menos 1, 2, 1, 1, 1, menos 1, 1. Y esto sería, esto es 1, sería menos 1 por este determinante que es menos 1 más 2 por 1 por menos 1, menos 2 más 1 por 1 por menos 1, menos 1 menos. Menos 1 por menos 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 por 1 por menos 1, menos 2 por 1 por menos 1 que es menos 2. este también da 0 y me queda este que es 1, 2 por ese determinante que es 1 por 1 por 1, 1 más 2 por 1 por 1, 2 más 2 por menos 1 por menos 1, 2 menos 1 por 1 por menos 1, que es menos 1 menos, menos 1 por 1 por 1, que es menos 1 menos, 2 por menos 1 por menos 1, que es 2 fíjate como yo pongo el signo y luego pongo el número y luego veré lo que me da, pero por ahora lo voy a poner así, voy a poner el resultado aquí esto sería, menos 1 por menos 1, menos 2, menos 1, más 1, más 2 más 2 por 1, más 2, más 2 más 1, más 1, menos 2 esto es, menos 3, menos 4, esto da 0 y esto da 2 por 5 10 así que este determinante tan grande da 10 recordamos, elegimos la fila o columna que tenga más ceros y luego empezamos a escribir menos 1 elevado al valor de fila más columna por el elemento que haya por el determinante o menor tachando esa fila y esa columna y luego operamos siempre me acuerdo G bien 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 Gracias.